¡Aquí tienen el primero! ¡Perfecto! Pues enseguida les traigo el segundo. ¡Esto es increíble! ¡Pobre viuda! ¿Eso qué es? Es un bebé millennial. Hoy no, mañana. Esta noche a las 10 y 10 en la UNAM. La inteligencia manda. ¿Se te ha atragantado alguna de las pruebas? Sí, sí. ¿Destacas en habilidad, rapidez, improvisación? Vaya crack. Muy pronto en la UNAM. ¿Usted sabe cuál es la canción del verano? No lo sé. El gran éxito de los Javis. La música hace milagros, milagros. Que sí, que sí, que se me aparece Dios. Sí, ya está, ya lo he dicho. Gracias, madre por la discusión. Muchas gracias. Pero María, ¿Dios nuestro Señor? Pues quién va a ser si no. La llamada. Mañana a las 15, estreno en la UNAM. ¿Es usted con quien debo compartir mi herencia? Me gustaría proceder al cierre del negocio cuanto antes. ¿El cierre del negocio? Ella lo tiene claro. ¿Vender? De eso nada. Por suerte, él también. ¿Y qué hago yo con la mitad de una funeraria? La gente del pueblo nos necesita. Venimos a hacer una inspección fiscal. La llamada a hacienda. La hice yo. Un verano en la Provenza. Mañana a las 4, sesión de tarde en la UNAM. Mire mi certificado de matrimonio. No está firmado. A veces la primera no es la que cuenta. ¿No estamos casados? ¡No! Soy una hippie. Mi gran boda griega 2. El domingo a las 10 y 5 en la 1. La película de la semana. ¡Ay, los bandidos! ¡Que me atracen, que me atracen! A veces hay que desconectar más... Bueno, pues nada, un duelo. ...para conectar mejor. Se están hablando entre ellas y se están conociendo. Se están de menos, ¿eh? Se están de menos. Siete días sin ellas. El lunes a las 10.40 en la 1. Vive la multa en Radiotelevisión Española. FENIA ENERGÍA Patrocinador principal de La Vuelta. Este mes con Saber Cocinar podrás escoger más recetas que nunca. Rollitos, mini-búrguers, tartaletas, tortillas... Solo con Saber Cocinar. Vas a buscar a Margarita, ¿verdad? Con la intención de que, papá... La estás riendo, parda, abuela. Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, lo quiero. Estás... ¿Qué te sales? Papá, una cosita. Ese traje no es el de la boda con mamá, ¿no? Párgalo lo siguiente. Somos Cine. Cultura Europea. ¿Qué pasaría si en el talent de cocina más duro del mundo entrara alguien que no ha pisado la cocina? Nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo. Ni lo verás. Claro. MasterChef Celebrity. Muy pronto en la 1. Ustedes, ¿de qué vienen vestidas? De damas templarias. Yo de reina. Juego de tronos a la española. En Alicante tenemos muchísimas cosas a enseñar. Mucho más que playas. Aquí lo que vale es el ambiente, como lo pasamos todas las cuadrillas. Las vueltas que da el verano. Veraneo templario. Comando al sol. El martes a las 10.45 en la 1. Igual que en un escenario... Infiel por costumbre. Sus vidas forman parte de una gran trágico media. Sufrí más durante el matrimonio que en la separación. Madre que es la luz. Fui la Celestina de esa historia. La Sada de los Larrañaga Merlo. Se han querido siempre. Hasta que la muerte nos ha separado. El miércoles a las 10.40. Lazos de sangre en la 1. Es mi fasoldo. Es mi fasoldo. Un poco travieso. ¿Ah? Un pícate. Y yo... ¿Tú qué echas de menú de la juventud? Voy a contarlo. Hacerle el amor. Que ya no lo hago. ¿Por qué no me callo? Casi, casi. La Paisana. Muy pronto estreno en la 1. And you keep thinking that...